Y continuamos aquí en nuestro plaza mayor hablando de patologías comunes en estas épocas del año y patologías que afectan a mucha de la población, tanto de La Ribera como de Burgos. Y como de España, Ana, continuamos. Para los que se hayan reenganchado, Ana es la neumóloga del Centro Policlínico Aranda. Nos ha estado hablando de la gripe, del EPOC y ahora vamos a tratar otro tipo de temas que nos ha estado hablando también del asma, en este caso el asma bronquial. Te quería hacer una pregunta. El asma bronquial sí que es cierto que últimamente se escuchan como casos de niños que sufren este tipo de patologías. Sí, bueno, el asma es una enfermedad crónica también que afecta la vía aérea y la prevalencia en niños es del 10%. Prevalencia, es decir, el número de personas afectadas por esa enfermedad es de un 10% y baja al 5% en los adultos, que es un número muy importante. Además, teniendo en cuenta que el origen suele ser en la infancia, aunque vemos casos que aparecen en edad adulta, pero más frecuentemente empieza en la infancia, bueno, pues puede afectar a toda una vida conviviendo con la enfermedad. Afortunadamente hoy se convive mucho mejor con ella. Se produce la inflamación de todo el árbol bronquial, a veces en relación con la inhalación de lo que llamamos alergenos, sustancias inhalantes que al penetrar en la vía aérea producen una reacción inflamatoria. Esa inflamación obstruye los bronquios y ocasiona los síntomas característicos de tos, de pitidos, de sensación de falta de aire, con una peculiaridad que es que todo este cuadro es reversible. Pero cuando no se trata convenientemente, se cronifica en el tiempo y produce ya un cuadro muy estructurado, muy serio. El asma es una enfermedad en la que se va avanzando mucho en los últimos años y bueno, yo creo que hoy en día la diagnosticamos bien con los métodos que tenemos y tenemos mucho arsenal terapéutico para adecuar de forma personalizada a cada paciente. Pero desde luego es una enfermedad muy a tener en cuenta. La frecuencia hace que en el entorno de cualquiera haya asmáticos y a veces sobre todo en los niños, en los adolescentes, si no lo hacemos bien, podemos condicionar mucho su calidad de vida, su desarrollo evolutivo. Por eso hay que vigilar bien y tratar con cariño el asma. En relación a su identificación, los síntomas que produce, ¿de qué manera podemos identificar el asma bronquial? Pues mira, yo te comentaba, los síntomas más característicos, yo creo que a una persona que no sepa mucho de patologías le pueda hacer pensar en el asma, yo si tuviera que quedarme con uno me quedaría con los pitidos. Nosotros llamamos sibilantes, a veces los escuchamos solo con el fonendoscopio, pero es muy frecuente que el paciente reconozca que cuando se acatarra o cuando hace ejercicio o a veces en la noche que se despierta tosiendo, ha oído que le silba el pecho. Ese quizás es el dato que más llama la atención y que más se relaciona con el asma. A la hora de coger aire, ¿no? Es ese pitido. Sí, a la hora de echar, sobre todo, es... Así. Hay gente que dice, tengo un gato dentro. Sí, es el silbido característico que se produce porque el aire pasa por una vía aérea que como se ha inflamado también se ha estrechado y mete ruido al pasar el aire. Ese es el origen de las sibilancias. Has hablado que el asma bronquial en mayor o menor medida afecta a todas las edades. Yo me pregunto, a la hora de realizar deporte hay que tener algún tipo de precaución o no realizar deporte si se padece este tipo de asma. Pues no, no. Y además, ahora lo podemos afirmar con rotundidad porque es verdad que durante décadas se evitaba que los niños asmáticos realizaran ejercicio y era uno de los motivos por el que había que hacer certificados para que no haga educación física porque tiene asma. Hoy en día sabemos que para nada. Es más, el objetivo de identificar y tratar un asmático es que su vida sea rigurosamente normal y eso debe incluir la práctica del deporte. Un deporte, bueno, para el que uno esté capacitado y sobre todo prevenido con su tratamiento. Su tratamiento habitual, su tratamiento de rescate. Mira, como anécdota te voy a contar que hay deportistas de élite asmáticos. Esto se lo contamos a los chavalillos jóvenes para que no les caiga como una losa. El diagnóstico de asma. Y yo les digo, Indurain, si sabéis quién era Indurain, Indurain ganó cinco tours, nos emocionó a todos. Indurain era asmático y ganó los cinco tours siendo asmático. Ese es un ejemplo de que con el asma se debe y se puede hacer ejercicio. Pero no solo eso, hemos visto a Beckham, al que le guste el fútbol, hemos visto a Beckham utilizando bentolín y ahí estaba. Entonces, bueno, en las olimpiadas se calcula que hasta un 30% de los deportistas de élite que compiten pueden tener asma. En ocasiones porque ya venían siendo asmáticos y en otras ocasiones porque desarrollan una cosa que se llama el asma inducido por el ejercicio, que también es una patología, bueno, a mí me gusta, he profundizado en ella y es muy curioso el fenómeno por el que se produce esto. El hecho es que hasta el 30% de los sujetos, los atletas que compiten en las olimpiadas, eso que quiere decir que nuestro esfuerzo en el asma es que el sujeto esté muy bien tratado, muy bien controlada la enfermedad para que su vida sea rigurosamente normal. Yo no quiero un hijo mío asmático que no salga por las noches y doy gracias a Dios porque no puede salir, no. Yo quiero que mi hijo estudie, salga, haga bicicleta y sea rigurosamente normal, pero que se tome su inhalador, eso es lo que quiero y que controle la enfermedad y que evite los desencadenantes. El asma y el tabaco se llevan fatal, el asma y las mascotas en el domicilio se llevan muy mal. Entonces, en el control de la enfermedad asmática es muy importante la educación y es probablemente la enfermedad junto con la diabetes o alguna otra donde el sujeto tiene que implicarse de una forma más personal. Es el auténtico protagonista en el manejo de la enfermedad y debe saber cuándo tiene que tomar una inhalación de rescate o cuándo tiene que consultar o cuándo tiene que hacer algún tratamiento extra. Bueno, pues ahí está nuestra labor un poquito de divulgar lo que es la enfermedad y luego, desde luego, cuando los pacientes vienen a la consulta y les diagnosticamos o en el seguimiento, bueno, pues siempre incidir en la toma de los fármacos, en el manejo de los dispositivos. La verdad es que en ese campo el avance es tremendo, incluso a nivel de ingeniería. Hay miles de ingenieros en el mundo diseñando dispositivos capaces de llevar el fármaco a donde tiene que actuar, que es el interior de la vía aérea, del árbol bronquial. Ese es un mundo curiosísimo cuando uno se mete a ver los entresijos de un dispositivo nuevo de inhalación. Bueno, aquí en Aranda la verdad es que de eso debéis saber mucho porque está GSK, que es líder en esto y para nosotros es una de las empresas que nos proporcionan un arsenal terapéutico tremendo en las enfermedades respiratorias, pero es verdad que no solo son los fármacos, son las formas de hacer llegar ese fármaco a donde tiene que actuar, que esto es una peculiaridad de las enfermedades respiratorias que no tienen otras. Entonces, bueno, pues es un campo en el que también en la consulta diaria tenemos que incidir muchísimo en esto. ¿En qué situaciones se incrementan los síntomas del asma? Bueno, pues mira, hay desencadenantes que son muy claros. Te nombraba ya el tema de las mascotas. Hay gente sensibilizada al olivo, por ejemplo, y cuando se desplaza a una zona de olivos... Bueno, antes era cuando uno iba a Andalucía, pero ahora hay olivos ornamentales en muchísimos jardines de todas las ciudades, ¿no? Bueno, eso puede ser un desencadenante. El que es polínico, de esto sabe mucho mi compañera en el centro, en el CPE Aranda, pues en esa época aumentan mucho los síntomas de asma que suelen coexistir con rinitis, conjuntivitis, pero en este momento, en esta época del año, los virus son el detonante fundamental de agudizaciones de asma. Son como la chispa que enciende esa respuesta inflamatoria exagerada del árbol bronquial que tienen los asmáticos. Entonces, bueno, todas estas situaciones son las que hay que prevenir. La contaminación ambiental también puede ser un desencadenante. La inhalación de algunas sustancias. Por ejemplo, hay asmáticos que reconocen mucho cuando al entrar en una habitación se ha echado un perfume en spray, porque esas partículas les irritan, les desencadenan un empeoramiento. Antes decíamos hace años que era terrible para estas enfermedades, para el asma y la EPOC. En los abuelos era terrible lo que llamábamos la BBC, bodas, bautizos y comuniones, porque nos ingresaban después de la comunión del nieto, podían ingresar porque se fumaba en ese recinto. Entonces, un asmático o un EPOC podía llegar a ingresar por la comunión del nieto o del sobrino nieto de dos días antes. Afortunadamente, eso ya no es así. Pero bueno, quiero decir que estos desencadenantes son reales. Y en los pacientes con patología de la vía aérea hay que evitarlos. Entonces, nosotros decimos que un asmático no debe fumar, pero no debe consentir que se fume en su entorno. Habladas de todos estos tratamientos, que día a día se va avanzando con ellos, ¿esto quizás ha hecho que el asma bronquial se haya convertido en una enfermedad más leve de lo que era? Incluyendo que ahora la práctica deportiva, como has comentado, sí que está recomendada en cierto nivel, pero lo importante es estos tratamientos para que la enfermedad sea más leve. Yo no hablaría de levedad, te voy a decir por qué, porque hay pacientes incluso de Aranda. Yo tengo pacientes de Aranda, unos cuantos hay con asma grave y eso es otra historia. El asma grave es un problema muy complejo. Nosotros ahora en el hospital universitario hemos logrado el reconocimiento de nuestra unidad. Yo tengo la suerte de ser la responsable de la unidad de asma grave, con reconocimiento de nuestra sociedad científica, que para eso hay un requerimiento serio en la actuación. Y te digo que esos son pacientes muy complejos. En el resto, logramos que la enfermedad sea más llevadera, sea una enfermedad crónica con la que uno puede convivir muy bien, colaborando, por supuesto, pero muy bien. Es en el asma grave donde quizás se están produciendo en los últimos años los avances más llamativos a nivel de manejo de la enfermedad. Y lo último son los tratamientos con anticuerpos monoclonales, que también tengo unos cuantos pacientes de Aranda, con estos tratamientos muy específicos, muy personalizados, y que requieren un estudio y un seguimiento previo muy extenso, porque hay pacientes que su enfermedad desde el inicio evoluciona de una forma mucho más complicada y hay que ser más agresivos en los tratamientos. Entonces, el asma, fíjate, creo que podríamos un poco recalcar para las personas que nos están escuchando, es una enfermedad muy frecuente en la población general, que en la mayor parte de los casos vamos a lograr controlar bien, con un buen diagnóstico y un seguimiento que requiere la colaboración del sujeto, ya desde que es pequeño y de los padres de los niños. Pero que gracias a eso, en el 95% de los casos, vamos a lograr que la enfermedad esté bien controlada y que sea muy llevadero vivir con asma. Hay un 5% en el que vamos a tener que utilizar medidas tanto diagnósticas como terapéuticas más sofisticadas, más agresivas, pero afortunadamente, por si alguno de nuestros oyentes tiene este grado de enfermedad, que sepan que es una línea de continua investigación y de avances a diario. ¿Respecto a estos tratamientos en caso de embarazo, por ejemplo? Mira, pues este tema es muy interesante porque la mujer embarazada, lógicamente por recomendación, tiende a no tomar fármacos durante el embarazo y en el caso del asma esto es un error. La enfermedad asmática debe estar especialmente controlada durante el embarazo y eso es lo que va a redundar en el buen desarrollo y la salud materno-fetal. El tener una crisis de asma por abandono del tratamiento es mucho más grave que los posibles efectos secundarios del tratamiento. Hay que pensar en lo que yo comentaba de la curiosidad o de lo que distingue a la vía inhalatoria como vía de llegada del tratamiento para estas enfermedades de la vía sistémica, que es, por ejemplo, tomar pastillas. Para que un fármaco que se toma por boca llegue a actuar, por ejemplo, en el bronquio, tiene que pasar por todo el organismo, se distribuye por la sangre a todo y una pequeñita parte llega al final al pulmón. Cuando utilizamos la vía aérea, que tenemos la suerte de tenerla exteriorizada y ser muy fácil el acceso, cuando utilizamos esta vía, utilizamos milésimas de miligramos. Estamos hablando de dosis mucho más pequeñitas de fármaco y que llegan a donde tienen que llegar y que pasan en ínfima cantidad a la sangre. Por tanto, la vía aérea, o sea, la vía inhalada es la forma ideal de tratamiento durante el embarazo. Sí que es verdad que nosotros hacemos un seguimiento continuado del asma en el embarazo. Sería recomendable que una vez al mes se vea a las pacientes, porque lo que intentamos es ajustar la cantidad de medicación que se toma a la mínima que les resulte eficaz. Entonces, eso supone ir viendo continuamente, haciendo espirometrías cuando hace falta, por adecuar exactamente el tratamiento en las dosis más bajas, pero que mantenga la enfermedad controlada. Respecto a todo lo que hemos hablado, la gripe, el asma bioncrial, el EPOC, tenía algo en común que era el hábito tabáquico. ¿En qué medida hemos comentado todo lo que perjudica? Y el hábito tabáquico es algo que está implementado en España. ¿Se considera enfermedad el hábito tabáquico? Eso te iba a pedir. Sí, me vas a permitir que corrijamos lo de hábito. Hoy en día se considera que el tabaquismo por sí solo es una enfermedad y está conceptuada y catalogada y tiene su código como todo el resto de enfermedades de la OMS. Y es una enfermedad adictiva. Uno no continúa fumando porque quiere, sino porque es adicto al tabaco. A veces nos cuesta reconocerlo. No, lo mío es que me gusta, a mí yo podría dejarlo, tal. No, es una enfermedad por sí sola, pero además es la causa de muchísimas enfermedades. En España 50.000 personas cada año mueren por patologías directamente causadas por el tabaco. Cada vez se van añadiendo más a la lista. A veces nos parecen cosas lejanas. Anda, ¿qué tiene que ver un cáncer de vejiga con el tabaco? Bueno, la relación es, vamos, absoluta, total y absoluta. El cáncer de vejiga se produce porque por la orina se eliminan sustancias cancerígenas de las que inhalamos. Están un rato en la vejiga hasta que se orina y se va produciendo poco a poco alteraciones en las paredes de esa vejiga que producen cáncer. Lo saben muchos fumadores y exfumadores que les han extirpado un pólipo, luego otro, luego recae, luego tal. Entonces nosotros vemos muchos pacientes con EPOC que además tienen cáncer de vejiga o que tienen desgraciadamente cáncer de pulmón o de laringe. No solo cáncer, sino muchas otras enfermedades cardiovasculares, la angina, el infarto, la arteriosclerosis, los problemas de riego cerebral, los problemas de riego periférico, gente que tiene amputaciones por falta de riego. Todo eso tiene que ver con el tabaco. El tabaco es una enfermedad gravísima en sí, en sí mismo. Entonces es bueno que quitemos el apodo ese de hábito porque además eso tiene otra connotación. Parece que cuando a uno se le invita a dejar de fumar, si se considera un hábito, una costumbre en mi vida, nadie tiene por qué coartar mi libertad, yo puedo tener los hábitos de vida que yo quiera. No, si pensamos que es una enfermedad, yo ya no quiero modificar tus hábitos de vida, yo quiero curarte la enfermedad. Entonces el enfoque ya es un poquito diferente. También este repunte en estas cifras puede ser debido a las nuevas formas, digamos, de alguna manera, de esta enfermedad del tabaquismo, como pueden ser los vaporizadores. Mira, este tema es muy interesante. Bueno, en primer lugar, si ha saltado un poquito a la opinión pública, lo de que se fuma más, probablemente la estadística, los cálculos que se hacen, dan unos resultados un poquito, no sé, no, bueno, un poco contradictorios. Entonces yo no saltaría las alarmas. Yo creo que en el tema del tabaquismo hay que mirar periodos de tiempo más largos. Mira, cuando yo empecé en la neumología y ya participamos en estudios de intervención en tabaquismo en Burgos, desde nuestro servicio, pues entonces teníamos que el 36% de la población en España fumaba, según el Instituto Nacional de Estadística. Ahora estamos en torno al 23%. Ni lo podíamos imaginar, ni lo podíamos soñar en ese momento. Ha habido un cambio radical, que es lo que ha supuesto la modificación de la legislación. El hecho de que no se pueda fumar en el interior de los bares, eso ha sido un cambio maravilloso. Eso ha salvado, solo en España, miles de vidas. Y es así, probablemente es la intervención en salud más eficaz de todas las que se han podido llevar a cabo. Lo que tenemos que hacer es, ojo, no bajar la guardia, porque las empresas tabaqueras tienen unos tentáculos que llegan a todos los sitios. Entonces, bueno, es fácil mover conciencias otra vez y cambiar leyes y tal. Ahí nosotros, nuestra sociedad científica es muy, muy, muy activa. Bueno, y una vez que te digo eso, también te digo que estos sistemas nuevos hay que estar atentos porque en algunos países no están conceptuados como derivados de tabaco. Se habla, el hecho de catalogar un producto como nocivo o no, o como fármaco o no, como droga o no, supone un cambio total en cómo se contempla y en cómo de permisivo se es. Y nosotros, la comunidad científica, estamos ahora especialmente alarmados porque está empezando a haber muertes directamente relacionadas con el vapeo. No se sabe muy bien el mecanismo, es complejo, pero se han encontrado en los pulmones de los fallecidos, se han encontrado alteraciones de estruzos en los vasos, en las arterias y las venas que circulan por el interior. Bueno, un mecanismo molecular que está en estudio y que ya nos iremos enterando a ver qué es lo que lo ha causado. Pero el utilizar temperaturas altas, en el caso de las sustancias que se calientan, puede ser muy nocivo porque puede desnaturalizar proteínas, cambiar estructuras de cosas que acaban desencadenando una respuesta pulmonar inflamatoria tremenda. Entonces, yo desde luego, mi alarma, independientemente de cómo se estén contemplando ahora desde el punto de vista de legislación, pero que estemos todos atentos porque desde luego no es inocuo estar consumiendo este tipo de preparados. La gran pregunta que se harán muchos de los consumidores de tabaco, vaporizadores, ¿se puede dejar de fumar? Sí, 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 sí. Mira, además, yo creo que es muy importante que una persona piense que, igual que el hecho de volverse fumador y tener tanta dificultad en dejarlo, ha sido un proceso repetido a lo largo de la vida, que han sido circuitos neuronales que es difícil romper, igual que eso ha ocurrido, el abandono de eso es otro proceso. Pero es un proceso en el que cada paso es fundamental. Cuando viene a mi consulta alguien que no se ha planteado todavía que quiere dejar de fumar y sale pensándolo, eso es un salto cualitativo tremendo en el proceso de abandono. Antes no sabía, era un fumador en fase de pre-contemplación ni me lo planteaba y ahora ya me planteo que alguna vez dejaré de fumar. El haber dado ese paso que parece pequeño es un paso tremendo. Entonces, bueno, dejar de fumar es un proceso. Hasta el 30 o el 50% de las personas que se lo proponen en serio y que tienen ayuda para dejarlo, lo consiguen. Y bueno, lo que hay que hacer es tomar la decisión, empezar el planteamiento y buscar el apoyo. Se puede dejar de fumar y la gente cuando lo deja es consciente de que es lo mejor que ha hecho por su salud en toda su vida. Bueno, hemos hablado tanto de la gripe, del EPOC, del asma bronquial, el tabaquismo, estas patologías comunes que afectan en mayor o menor medida a la población arandina y de la ribera. Ese es el proyecto que habéis iniciado desde el Centro Policlínico Aranda, de intentar ayudar a la gente de la ribera con este tipo de problemas. Efectivamente, un proyecto ilusionante que hemos puesto en marcha y que, bueno, seguro que va a ser bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ana, por desgranarnos todas estas patologías tan frecuentes. Esperamos volver a tenerte pronto para que nos sigas ilustrando y enseñando acerca de todo este terreno de neumología. Muchas gracias. Encantada, gracias a vosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más contenido. No se vaya.